Tres niñas de Barranca Bermeja pertenecientes al Club Deportivo Cronos fueron convocadas para ser parte de la Liga Santanderiana de Volebol. Su representante legal explica las habilidades por las que fueron preseleccionadas. Gelén Dayana Barrera Quichire, Valeria Ramos Pollo y Mariana Villarreal Muñoz. Estas tres niñas a corta edad han sido ya vistas gracias a su técnica, a la ejecución de cada movimiento que realizan y al buen acople que han tenido con las demás niñas también convocadas. Ellas gracias a la oportunidad que se les dio, gracias al apoyo de los papás, están asistiendo a Bucaramanga para poder llevar a cabo la representación de Santander. Las menores convocadas buscan dejar en alto a la ciudad en Bucaramanga y hacen esfuerzos para poder asistir a los entrenamientos en la capital santandereana. Estoy convocada a la preselección Santander y estamos haciendo esfuerzos para asistir a los entrenamientos en Bucaramanga. Llamado pues a nuestra Barranca Bermeja para que apoye al Club Deportivo Cronos ya que somos formadores de deportistas en la modalidad de voleibol a temprana edad. No solamente estamos con personas mayores sino que tenemos niños por lo menos. Gelén Dayana Barrera Quichire tiene tan solo 11 años de edad estando aún así por debajo de la edad convocada para esta preselección. Esta preselección es una oportunidad para que el Club Deportivo Cronos siga mostrando talentos de la región.